Arrancamos este bloque actualizando la información de la misión comercial de Mendoza por todo el sudeste asiático porque llega a su fin esta visita por Singapur y por China y ahora se abren las puertas hacia Arabia Saudita. Saludamos en vivo y en directo, estamos vía Skype con Fernando Hidalgo. Fernando, ¿cómo estás? Buen sábado para vos. ¿Qué tal Emiliano? ¿Cómo te va? Muy buen viernes a la noche para vos. Sí, claro, vamos llegando al final, estamos a punto de salir hacia la última visita oficial aquí en China, creo que son como las 8.42 minutos, ¿puede ser? Sí. 8.42 minutos de un día absolutamente nublado con una temperatura que se hace un poquito menos llevadera en función de la humedad, yo creo que calculo por encima del 80 y tanto por ciento, 22 grados la temperatura aquí, como te decíamos, dentro de pocos minutos saldremos para la ciudad de Chezhen, allí visitaremos una fábrica, tal vez sea una de las principales proveedoras de baterías de litio del mercado tecnológico, con clientes de la talla de Siemens o de Motorola y también con la incorporación de una fábrica de montaje de colectivos eléctricos. Una hora tenemos de viaje para la ida, estaremos todo el día en esa fábrica, volveremos y ya nos dirigiremos hacia Arabia Saudita, donde la misión mendocina cumplirá la última parte de este largo recorrido por este lugar, con la inauguración del hub logístico de Arabia Saudita. Para destacar y sin robarles demasiado tiempo, sé que estamos apretados, una misión que comenzó hace exactamente ocho días, que nos trasladó hacia Shanghai, en donde nos depositó frente a quien puede constituirse como una herramienta determinante y clave en esta nueva forma de comercialización de productos mendocinos en la segunda ciudad en importancia, está hoy hablando de Shanghai, la inauguración del hub logístico junto a la empresa Yuarei, luego nos trasladamos hacia reuniones con el banco ICBC, lo tengo todo anotado porque es muchísimo la actividad que aquí se ha desarrollado. En una Shanghai prácticamente paralizada a principios de esta semana, el día lunes, cuando el presidente Xi Jinping ponía, primera, inauguraba la feria internacional de importaciones de Shanghai, en realidad de China podríamos decir, donde los canales de televisión todos los días han dado una amplísima cobertura, más de 150 países ofreciendo en China quiso productos como para poder llegar a determinar de lo que estamos hablando y de la dimensión que esto adquiere en función de la necesidad de los chinos de salir a comprar y en un claro mensaje que mientras algunos otros líderes, en el caso de Donald Trump, según las palabras de Xi, están cerrando sus economías, están mirándose hacia adentro. China, paradójalmente, tal vez esté proponiéndole al mundo abrirse y le dice al mundo, vengan a ofrecerme sus productos. Recién veíamos un informe de la televisión del Canal 13 de China, en donde el stand argentino tenía dos cosas. Por un lado, los vinos, en donde Mendoza indudablemente marca puntapié iniciales, la cabeza de lanza y por el otro lado había un cocinero cortando bifes a la plancha, a la chapa, en donde había una gran cola de chinos con un palillito en la mano comiendo. Eso pasó en Shanghai, luego nos dirigimos hacia Singapur y en Singapur descubrimos un país verdaderamente increíble, con 700 kilómetros cuadrados y 5 millones y medio de habitantes, con un producto bruto interno per cápita como los más altos del planeta, diciendo que tal vez sea Singapur. En esta nueva forma, tal vez, se realizará, se podrá construir, que es esto de exporto, vinos a granel, exporto, vinos a granel, los fracciono en Singapur y así evito las barreras para arancelarias. En algunos países, para los vinos argentinos llegan al 80% de su valor, es decir, si yo el vino lo puedo ubicar a 10 dólares, el vino automáticamente por ingresar a ese país determinado pagará 80% de su valor en impuestos, es decir, de aquellos 10 dólares originales se transformarán en 18. Aquí hay una discusión, porque se perdería el tema de procedencia de Mendoza, algo que el gobierno comienza a discutir con algunos de los empresarios instalados en Singapur. Como datos fundamentales, haciendo una especie de resumen. Y aquí estamos en Guangzhou, en la provincia de Guangdong. Este lugar es absolutamente increíble, con 400 millones de habitantes y con una feria como la Interwine, que tiene dos ediciones, una en mayo y la otra en noviembre. Nosotros vinimos a la de noviembre con presencia de bodegueros mendocinos, tal vez con marcas que no son habituales en los principales portales o en los eventos sociales, pero gente que viene trabajando desde hace cinco años y que se ubica aquí en el stand de Argentina. En la Interwine, Mendoza también ofrece sus productos. Hay muchas bodegas mendocinas aquí ya instaladas en esta puerta del sur de China, en lo que muchos consideran tal vez sea la clave para mirar en los próximos años. Nos iremos enseguida a Yesen a ver el mundo de la tecnología y luego a este maravilloso entiendo país, no lo conozco, tampoco lo podremos conocer porque estaremos muy pocas horas. Emiratos Árabes Unidos, el reino de los Emiratos Árabes Unidos, mundo indudablemente increíble por descubrir, o al menos tenemos este primer contacto para ver si Mendoza puede hacer buenos negocios de aquí hacia el futuro. Tecnología, energías renovables, inversión en obra pública, la posibilidad de que inviertan en la, no es fabricación, sino en el montaje de colectivos eléctricos en el futuro, inversiones en portesuelo del viento, presencia en el polo TIC de Godecruz, el polo de tecnología aplicada a diversas actividades, son algunos de los puntos que vinieron a buscar funcionarios desde el punto de vista del Estado y empresarios privados desde el punto de vista de ese sector. Muchas gracias Fernando y buena jornada de sábado y cierre de esta gira para todo, para toda la delegación mendocina. Sí señor, perfecto, muchas gracias, a disfrutar del viernes, me lo pierdo Emiliano, esta vuelta. Bueno, será para la próxima, abrazo grande.